muy buenas mi gente de youtube muchas gracias por llegar al canal jm actualidades como siempre tratando de innovar y llevar el mejor contenido para ti hoy quiero enseñarte a realizar la modificación en una antena tipo conejo observa son antenas muy económicas pero no le sacamos provecho ya que esta antena por su diseño y falta de accesorios no la podemos utilizar en nuestra tv te voy a enseñar a hacer esa pequeña modificación en nuestra antena tipo conejo para que aparte de utilizarla en la recepción de radio podamos también utilizar esta antena en nuestra tv y ver canales digitales y canales análogos ok vamos a sacar del envase ok entonces acá ya tenemos nuestra antena como observa ya que cuenta acá con los dipolos tiene la ventaja ya que la conoce que tú puedes extender los dipolos y bajar de frecuencia esa es la ventaja que tienen en cuanto a las radios para buscar esos canales pero al medir la antena desde este punto hasta acá posee una distancia de 16 centímetros 15 de 15 a 16 centímetros lo cual permite que también funcione en nuestra tv y podamos orientar los dipolos en diferentes posiciones ok que vamos a hacer rápidamente para modificarla pues nos vamos a auxiliar de un split para tv fíjate aquí tengo dos modelos este split que observa trabaja de 5 a 1000 megahertz un split de 2 vía es decir dos entradas perdón una entrada y dos salidas y tengo este otro más pequeño acá que opera en un rango de 5 a 900 megahertz es decir ideal porque va a operar para el radio fm para los canales análogo y para los canales digitales entonces te voy a enseñar a hacer esa modificación puede usar cualquiera de los dos por otro lado para realizar el proyecto hacer la modificación voy a buscar un pedazo de cable coaxial y un conector para poder esta antena llevarla al punto del split vamos a realizar de una vez estos pasos fíjate yo estuve analizando esta antena y la misma posee una pequeña tapa en la parte superior ya esto no va facilitando el trabajo fíjate cómo se quita entonces yo tengo dos formas de adaptar esta antena a la tv la primera es conectando este split directamente a este pequeño cable que está acá alargador como selva o también tratando de llevar mi cable coaxial a través de esa ranura y realizando un agujerito más grande que es lo que pretendo hacer para que la antena se mantenga 100% original para esto retiro los tornillos ok y fíjate como cada dipolo queda de forma independiente entonces si observa acá esta parte está conectada aquí fíjate acá adentro como están los elementos unidos retiro el primero y retiramos el segundo fíjate entonces ya aquí tenemos la antena al descubierto entonces a mí me interesa ingresar por este punto mi cable coaxial para que para unirlo en la parte interna aquí para que la antena mantenga su forma original entonces que debo de hacer debo de ampliar acá un poquito para cruzar el cable como te decir vamos a intentarlo con una cuchilla vamos a ver si el cable sale eso no lo he intentado ok perfecto ya veo que el cable puede salir no quisiera estropear el cable en este proceso entonces retire todo si deseo puedo montar el cable dejarlo con el cable original también para conectar la para conectarlo a la radio que es preferible por eso no quiero cortarlo y aquí simplemente hacer ampliar esta parte lo que yo creo que ahí es suficiente observa entonces ya mi cable cruza fácil y me va a permitir también que el otro cable cruce entonces ahora que debo de hacer sencillo unir aquí fíjate un extremo de mi cable y el otro entonces para eso debo de cortarlo acá para usar estas hebras que están aquí vamos a cortarlo porque esto está muy largo vamos a usar una pinza con mucho cuidado ya que veo que la malla es muy sensible y ¡Gracias! 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 Muy bien Ok, entonces entiendo que el primer paso ya tú lo has entendido perfectamente, ¿verdad? Ya te anillaste, si quieres usa un soldador y solda aquí, de este lado, para que tenga mejor unión pero creo que ahí está bastante bien Entonces, ahora vamos a colocar esto en su forma original primeramente vamos a devolver esta parte para no quitarse la es decir si hay alguno de los de las personas que siguen en el canal que desean utilizar esta antenita también en su radio tengan la opción de poderla conectar atrás a su receptor entonces ahora debemos con mucho cuidado de cruzar el cable coaxial fíjate estoy tratando de que no se conecten en la parte interna porque si se ponen en contacto me automáticamente me dañan mi trabajo y ok entonces ahora vamos a cruzar los tornillos y vamos a hacer una prueba de continuidad ok entonces ahora vamos a cruzar los tornillos y vamos a hacer una prueba de continuidad ok amigo entonces estamos en este punto ahora vamos a volver a colocar ya al realizar nuestra conexión acá nuestro tornillo que teníamos pendiente de reubicar aprovechamos y centramos fíjate y ya es fácil ya solamente debe de colocar acá de nuevo su tuerca y tenemos que hacer una prueba de continuidad para ver si ambos tipos no están aterrizados ok perfecto vamos a colocar los otros ok perfecto vamos a ubicar el otro ok perfecto vamos a ubicar el otro y ok muy bien entonces ya hemos vuelto a restablecer la antena como estaba vamos aquí ahora a verificar acá vamos a pelar un poquito para hacer una prueba entonces voy a buscar un tester para evitar que esos diépolos estén aterrizados es decir unidos internamente aquí tengo entonces vamos a hacer prueba primero vamos a ponerlo acá no suena si sonar así no estarían aterrizados es decir unido internamente ok observa eso está bien si coloco aquí suena entonces vamos a tomar el primer punto que es el centro observa muy bien muy bien nos vamos a coger la malla ahora aquí debe de sonar pero aquí no es decir no ha quedado perfecto hemos tenido éxito en lo que hemos realizado para yo asegurarme de que esto no se va a reunir con el tiempo aquí internamente voy a aprovechar y le voy a poner un poco de silicón caliente perfecto entonces aquí estamos mira tomo silicón y lo coloco silicón también de silicón voy a tomar la tapita original que posee y la voy a volver a poner en su lugar de origen ahí hasta ahora mismo tenemos la antena original a excepción de que le hemos colocado ya una salida para colocar acá para colocar acá un conector vamos a continuar aquí vamos a quitarle la parte externa de la goma para contar que esto ya tú te lo sabes quitamos con mucho cuidado aquí vamos a cortar muy bien aquí tomo la malla y la voy a enrollar así con todo porque es muy fino el cable y aquí vamos a sacar el conductor central muy bien puedo quitarle un poquito todavía más perfecto entonces voy a tomar aquí voy a ponerle aquí un poco de por seguridad porque sé que va a quedar un poquito flojo de silicón y voy a cruzar fíjate ahí está lo voy a dejar ahí un momentico quieto como tiene silicón se va a poner fuerte aquí entonces ahora tomo la pinza y voy a cortar ok amigos fíjate ya tenemos nuestro cable aquí y aquí está la salida observa tenemos dos salida una salida para conectarlo a la radio y la otra salida para conectarla a la tv vamos a seguir entonces ahora buscamos un split el que más te guste de los dos vamos a buscar uno con un rango más amplio este que va de 5 a 1000 megahertz para hacer la prueba en nuestra tv también podríamos utilizar el pequeño vamos a sacarlo de acá de la caja vamos a sacarlo de acá de la caja vamos a sacarlo de acá de la caja hace varios días construy un balón como éste o un filtro o transformador de impedancia que se puede utilizar también este es casero vamos a destaparlo fíjate aquí están los componentes vamos a devolver un poco atrás para que salga con facilidad fíjate este balón lo hice para aquellas personas de pocos recursos o en aquellos países donde no pueden conseguir un transformador de impedancia fácil aquí hice uno casero si te interesa lo voy a dejar en la descripción para que vaya y vea ese vídeo también es lo mismo aquí va a conectar simplemente aquí va a conectar tu cable coaxial y lo va a llevar a la tv y en la salida que estaban aquí como ven solamente conectar la antena fíjate esa misma antena la puede conectar ahí y te va a hacer la misma función vamos a seguir entonces tomo el split donde dice entrada colocó la entrada de la antena acá y nada amigos ya esta antena está lista para ser utilizada en nuestra tv nada más nos quedaría hacer una prueba tiene la ventaja de que la puede usar interna interna en tu casa o de manera externa puede orientar para buscar mejor la señal los dipolos de ella porque son móviles y se mueven así entonces nada amigo como siempre jm actualidades yo tratando de llevarte un contenido innovador este año para que tú puedas hacer la antena de tu preferencia y que sea más económica para ti si aún no lo ha hecho te invitamos a que te suscribas al canal jm actualidades para que vea y disfrute de estos contenidos que estamos llevando para ti muchas gracias por tu atención y hasta la vista bye bien amigo entonces voy a usar este pequeño cable ecuaxial para colocarlo aquí como te decía fíjate donde dice ok out salida fíjate aquí tengo la antena aquí hay un pequeño agujero que yo había realizado antes voy a colocar la antena ahí en esa posición dentro de la casa los células aquí yo tengo la ventaja de que puedo orientar la antena aquí está mi split y por aquí tengo ya la salida esa salida yo la voy a colocar acá y vamos a hacer con mucho cuidado la prueba de la tv voy a buscar el control para encender la tv no demora bien amigos hoy tengo el control la mano y voy a encender vamos a hacer una prueba rápida ya yo después buscaré la mejor posición de esa antena voy a tratar de orientarla bien y nada fíjate comenzamos a hacer un escaneo de los canales que tengo para que no sea muy largo el vídeo ok como pueden ver esta antena está operando muy bien en nuestra tv observa esa es la antena acá instalada bueno para hacer esta antena y tenerla aquí me está dando muy buena calidad en la señal como puedes ver así que nada amigos te invito a que te vea este contenido para que pueda modificar esta antena que son muy económica y la podemos reutilizar en nuestra tv pues nada te de lo dejo hasta aquí amigos para no hacer más extenso este vídeo y nos vemos en una próxima entrega bye ahora tomar alguna foto para ver cuál utilizo en la parte de la introducción por lo que estaré moviendo la antena un poco pero ya tomando alguna foto bien bye y